Bueno, ya saben que Piedra es la firma que nos patrocina aquí nuestro Messi Mantel y la que me trae absolutamente todos los pedidos. Como por ejemplo, ahora tengo que hacer el pedido del siguiente invitado, que no les voy a decir quién es, porque saben que a mí me gusta que sea sorpresa, pero aquí tengo para rato. Piedra me lo trae todo aquí, ya no me muevo, antes tenía que salir a comprar, ya se acabó. Hago mi lista y cierro y el siguiente lo tengo aquí. Todo, todo, todo y además si pido refrigerado está perfecto en todas sus condiciones y la recepción que lo tengo cuando llego, meto la bolsa y a cocinar. Aquí es un lujo, pues tú también puedes hacerlo. Supermercados Piedra y El Guiso patrocinan Mesa y Mantel. Muy buenas de nuevo aquí en nuestro Messi Mantel, encantadísimos de un miércoles más, bueno, pues estar en su casa, en nuestra cocina, que también en su cocina, ya lo saben, que a mí me encanta recibir a mucha gente en la cocina, como imagino que a todas las personas que, en fin, somos así un poquito que nos gusta el cachucheo de tener gente en casa, la cocina ya da igual que tengamos el salón enormemente grande, que no, la gente se reúne en la cocina, ¿verdad que sí? Bueno, pues nosotros también, en la cocina nos estamos reuniendo. Estoy segura de que a pesar de que estáis viendo por aquí, o si no lo están viendo, se lo vamos a enseñar ya mismo, muchas cositas, hoy terminamos, que la semana pasada nos hartamos de reír, y la terminamos luego al final, porque no nos dio tiempo, pero hoy con mi invitada, que ya me he tenido que llorar, ¿por qué tengo las gafas de ver encima? Porque me va a poner a pelar cebolla, ya saben que las cebollas ellos no nos llevamos nada de bien. Mercedes Gordillo, muy buena. Hola, buena Ana. ¿Tú también estás llorando ya? Yo también, creo que va a ser la segunda vez que pelo cebolla, porque las compro congeladas, o sea que... Pero bueno, la receta lo merece. Queríamos quedar bien, hemos dicho, venga, vamos a pelar cebolla, pues yo fíjate ya que yo te atengo al lado. Y ajos también. O sea, la vamos a rematar, Mercedes. Me voy a hacer el truquillo este de meto las manos debajo el grifo para que no... Venga, venga, lo vamos a hacer todo. Bueno. Mercedes Gordillo, presidenta de Mía o qué hago. Oye, una asociación como la vuestra, que tiene tanto, tanto de atrás, tiene mucho que contar. Así que ahora vamos a ir desgranando poquito a poco. Pero antes de nada, ¿qué vamos a cocinar, Marín? Pues mira, vamos a cocinar un pollo en escabeche. Muy bien. Pero son muy fáciles porque se echa todo a la olla. Mientras se va haciendo el pollo vamos a hacer una empanada. Vale. Es simple, pero a mis amigos gustan mucho. Y les explico la receta y nunca se acuerdan. Entonces, vamos a explicarla. Vamos a dejarla ya bien para que no me pidas más empanada. Ya se acabó. Que ahora ya lo... ¿Sabes qué pasa? El Vindale siempre decía, no digas lo que sabes hacer, que después te toca. Y bueno, pues esto pasa igual. Como ya sabes hacerla bien, pues ya tienes así nada la empanada. Cosas que nos hacen falta para hacer ese pollo en escabeche, que tú dices que es tan fácil, que yo no sé por qué la gente que sabe cocinar le da por decir eso. Es muy fácil porque se hace solo en todo. Pechuga de pollo. Vale. ¿Vale? O solomillo de pollo, lo que quieras. Pechuga de pollo. Bien. Dos zanahorias, laurel, una cebolla en juliana, cuatro ajos, un vaso de aceite, la mitad de vinagre de vino, un poquito de vinagre, sal y pimienta. Ya está. Y ya está. Mira qué fácil. Mira, pero es muy fácil. Bueno, le voy a contar yo una cosa. Y lo puedes comer frío o caliente, o sea, que eso es lo bueno. Y además, es verdad, porque tú dices, llegas por la noche que dices que lo tomas en frío, incluso para hacerte un sándwich. Buenísimo, buenísimo. Esta semana lo he hecho siete veces ya. A paño, para ensayar. Toma, candela, ahí tienes pechuga. Y esto es lo que hay. Bueno, ya sabes que aquí hay muchísima gente que viene y que a lo mejor la cocina no es un fuerte, pero oye, que tienen el empeño de que salga bien y se dedican a cocinar y hacer las cosas. O sea, le ven a dos ajartados de pechuga. Esta semana sí. Pues ya está. Y las niñas también. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. Oye, el truco que decías tú de la cebolla. Sí, vamos a lavarla, ¿no? Para que no lloremos. Yo te digo ya que no va a funcionar, pero venga, tírale, tírale. Yo ya he hecho de todo. De todo. Vamos primero a... Y bueno, que después tenemos también otra cosa. Mientras, era una empanada tuya. La empanada, pero... ¿Qué tiene la empanada? Que se hace también súper rápido. Pues mira, la empanada, yo le pongo una base de queso Philadelphia. Vale. ¿Vale? Luego le pongo pavo, jamón de york, lo que quiera. Yo he traído pavo, queso en loncha, mozzarella, tomate y varias especias. Y lo apinto con huevo. Mira qué fácil. Pero es que está muy buena. Pero ¿sabes qué pasa? Es que está muy buena. Que muchas veces porque te dicen, échale esto, échale esto. Y es verdad, me imagino que todas las personas, porque hay muchísima gente que nos ven después y nos dicen, ¿qué hice la receta? Que me encantó. La vi a la van. Pero es que es verdad que algunos... Después no nos sale igual, ¿verdad? A mí no me sale igual. Es que la he pelado bien, ¿no? Le he quitado media cebolla. Le he quitado media cebolla. Imagínate si la has pelado bien, la has pelado estupendamente. Mira, la vamos a... Hacerlo como ella, ¿no? Hay que ser un poquito más prudente. Lo que pasa es que ahora... Bueno, si la pela ella, yo ya no lloro. Ya está. Eso que me quita de en medio. Bueno, si quieres pelar tú los ajos. Ah, venga, los ajos, venga. Voy con los ajos. Oye, Mercedes. ¿Qué? Espérate, déjame que voy a... Ay, perdona, mujer. Que voy a coger del cajón secreto este. Te tienes que retirar un poquito más. Si no, te voy aquí. Ya está. Tengo que decir también otra cosa. Se ha traído absolutamente todo. Soy un poco cuadrícula. Pero todo es todo. O sea, Mercedes que te compro. No, no, déjalo. Mercedes que te compro. No, no, no. Todo. Hasta los platos. Que se le ha traído todo esta muchacha. Bueno, los platos es que... Los platos es que... Los platos es que me los han regalado de aquí de la Rambla. Y entonces, bueno, pues... Esto hay que enseñar lo que hago. Hombre, claro. Lo estamos estrenando, ¿eh? Muy bien. Me lo regalaron, pero no lo había utilizado. Mira, pues mira, qué buen momento para coger y... Hay que salpimentar la pechuga y pasarla un poquito en aceite y sellarlo. ¿Quieres que pongamos ya esto? Sí. Venga. Vale. Vamos a preparar este de aquí. Así. Espérate. Que ya casi que me sale. Yo estoy contenta. Tú no sabes la de rato que me tirabas yo aquí antes. Échala de aceite. Que si no se nos va... ¿En qué número te lo pongo? Pues ponlo en el 7. Venga. Ya está. Venga, un poquito... De no saber encender... Yo tengo unas peleas aquí enormes con esto, ¿sabes? ¿La ha puesto, no? Sí, sí, ya está puesto. Ya, pues ya lo dejamos ahí. ¿Miau, qué hago? ¿Miau, qué hago? Ya son nueve años este año. El año que viene es el aniversario de los 10. Esto ya tiene que ser fiestón por todo lo alto. Diez años, la verdad que ha pasado rapidísimo, vamos. Rápido y además muchas veces uno no sabe ni siquiera, te echas la amistad atrás y dices tú, ¿y yo cómo empecé con este jaleo? ¿Y esto cómo fue? Pero antes de eso, tú eres de aquí de Córdoba, ¿verdad? Sí, de aquí de Córdoba. ¿De qué barrio eres tú? Pues mira, yo nací en Fátima. Ah, un barrio fantástico. Nací en Fátima. Bueno, la verdad que puedo presumir de que he estado en todos los barrios de Córdoba. Porque nací en Fátima, nos mudamos a Cañero, de Cañero Santa Rosa, luego en El Brillante y ya me casé. Pero vamos, que luego cuando me casé también estaba en varios sitios. Sí, sí, sí. Bueno, una chica viajera, centro de la ciudad. La verdad que muy contenta porque la vida me ha dado oportunidades de poder conocer mucha gente en distintos sitios, no solamente en Córdoba, sino fuera de Córdoba y la verdad que al final eso te llena y te hace como persona. El tener ese vidillo y no encerrarte, porque entonces solamente conoces lo de tu entorno y eso no tiene para nada. ¿Esto cómo lo quieres? Ajo, a... Ah, eso. Lo puedes poner aquí si quieres. Te lo puedo poner. Ah, ¿porque todo va todo junto? Sí. Venga, pues genial. Voy a ver si esto está caliente. Tengo también, ahí tienes detrás tuya, tienes palas, por si quieres palas. Están también ahí por si quieres mover o si quieres hacer lo que quieras. Mercedes, ¿tu infancia cómo es? Pues mira, mi infancia es muy familiar. Muy rodeada siempre de toda mi familia, mis tíos, mis primos, mis padres, mis abuelos, porque mis padres siempre han estado trabajando y he estado mucho con mi abuelo. Qué función más importante la de los abuelos. Y que ahora ya, pues bueno, pues que en paz descanse no tengo a ninguno de los cuatro, pero yo he vivido mucho con mi abuelo. Y la verdad que, bueno, pues muy bien, tengo también una hermana, que la verdad que ahora tengo una relación muy buena con ella, pero tú sabes, de pequeño... ¿Otra vez me tengo que llevar a la niña? Mira, te digo una cosa, el que no se haya peleado con su hermano es que no ha tenido vida. O sea, tenías que pelear, tenías que liarla atrás, tenías que quitarle cosas. Hombre... Yo a la mía le pintorreaba. Nos llevamos pues tres años prácticamente. Bueno, una buena edad y un buen momento. Y es verdad que no se reencuentra otra vez cuando ya eres mayor. Y también sabes hasta dónde. Te dices, vale, yo sé que hasta aquí nos vamos a llevar muy bien. Como yo pase un pie, ya la vamos a liar. Así que ya tienes cabeza suficiente para ver lo que es importante. Y no dejarte de tonterías y de cosas de esas. Pero es verdad que los hermanos, para saber que todo no es tuyo, eso es muy importante. Eso es importantísimo. Oye, ¿tú por qué te pones a estudiar lo que estudias? Pues mira, yo estudié en Santa Victoria, ¿vale? No era muy buena estudiante, en fin. Pero bueno, saqué todo curso por año y luego pues a mí me apasionaba el mundo del derecho. Yo desde siempre, desde chiquitita, yo decía, yo quiero ser juez, yo quiero ser juez. Mírala ella. Porque a mí, bueno, en fin. Me gusta un poco organizar, ordenar. Ya, ya te veo. Pero bueno, entonces, la verdad que cuando entré en la facultad, pues cambié. La verdad que empecé a sacar muy buenas notas. Estabas estudiando ya lo que tú querías. Sí. Lleva dos ajos, ¿quieres más? Son cuatro la receta, pero bueno, no podemos quedar en tres. A una cuadricular no le digo yo, vamos, ya me guardaría yo, quita, quita. No podemos quedar en tres. No, 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 no. Sí, estaba estudiando lo que quería, la verdad. Eso es que es muy importante, que dices, venga, ahora ya estoy en lo que quiero. Y a mí me apasionaba. Y bueno, pues allí conocí a Bernardo. En primero de derecho. Ah, que os conocí, usted no me ha llegado a la facultad. Entonces, cachuchillo de facultad no has tenido. Yo lo conocí el 4 de octubre del 95. No es verdad que te acuerdas de la fecha. Hombre, lo conocí, lo conocí, pero no, ahí no empezamos a salir ni nada. ¿Un tenedor? Aquí, en el cajón secreto, tú abres y ahora en el fondo. Dinos una cosa sin que nos oiga él. ¿Tenía pelo? Sí, tenía pelo. Además, una de las fotos. Es verdad que nos mandó la fotografía. Tenía pelo. Sí, es verdad. Cuando estuvo él aquí cocinando, sí, sí. Y además bastante, bueno, bastante, nunca he tenido bastante pelo, pero vamos. Y entonces nada, lo conocí, pero bueno, era del círculo de amigos y salíamos. La verdad que la facultad de Derecho el primer año fue un cambio, porque conoces también a mucha gente de otro sitio. Es que antes y después era también, ¿no? Y la verdad que muy bien, entonces yo terminé, terminé Derecho y... ¿Y todos esos años entonces te los pasas siendo de novia? Sí, sí, yo llevo con él desde el 95. ¿A qué? Estamos en el 24, ¿no? Pues cuenta. Un poquito de año. Pero... Empezamos en el 96. El viaje, el viaje este que se hace, ¿todo, todo con él? Todo, todo con él, todo con él. Qué meritazo. Todo con él, sí, todo con él. Bueno, ¿tenías tú claro que eras la persona que querías? Sí, bueno, la verdad que fue como empezar a conocernos y yo creo que ninguno de los dos fue un flechazo a primera vista, pero luego cuando ya empezamos como amigos y me acuerdo que él tenía una moto, se la robaron el segundo día y se venía conmigo porque vivía cerca de casa. Entonces, bueno, pues ya empezamos a conocernos, a salir con un grupo de amigos y en mayo, en las cruces, el 1 de mayo del 96. Pero, ¿cómo te puedes acordar de esa fecha? Yo me acuerdo, yo me acuerdo. ¿Y qué pasó el 1 de mayo? Pues nada. ¿Tuvo besos? Un poquito. ¡Ay, qué bueno! Ya, Dios, esto hay que tirar para adelante como sea. Y a partir de entonces, pues, es verdad que luego hemos estado mucho tiempo separado. Vamos, tiempo separado. Él se ha tirado una carrera importante. Ahora aquí, ahora me voy a terminar la Granada, ahora me voy seis meses a Siena, ¿sabes? Y, pero bueno, la verdad que bien. Bueno, también es importante, no sé, que cada uno escoja su sitio, su momento. Sí, y aparte que nosotros empezamos a salir y él salía con su amigo, yo con las mías. Si nos vemos, pues nos vemos. Si no, ¿sabes? Que tampoco ha sido una relación muy, muy... siempre con respeto, evidentemente. Pero bueno, la verdad que... A mí me gusta mucho de las relaciones de mi hija. Es verdad que eso ya no se lleva a eso. Me encanta, nena. Esto de que cojan y precisamente cada uno tenga su espacio dentro del espacio particular de la pareja. Que se respeten, porque además es necesario también tener ese momento. Luego él estuvo, bueno, pues en Madrid haciendo un máster, trabajando en Málaga, trabajando en Sevilla y mientras tanto yo, ¿qué hacía? Estudiar mi oposición. Yo he estado ocho años estudiando judicatos. ¿Eres opositora? Opositora. ¿Cómo es la vida de oposición de ocho años? Pues mira, ¿qué te cuento? No desanimes, no desanimes a la gente. No, te pierdes, vamos a ver, te pierdes mucho, pero es gratificante si al final la aprueba. Yo tengo ese pellizquito porque son varios exámenes en la oposición de jueces. Yo he aprobado varias veces el primero. De hecho, eso me sirvió para entrar en una bolsa de jueces. Yo he estado en el juzgado de San Fernando trabajando como sustituta, jueza sustituta. Y a mí me apasionaba. Lo que pasa que, bueno, ya llega un momento en que o nos casamos o esto que yo no podía seguir diez horas de estudio. ¿Y por qué dejé la bolsa? Pues porque nos fuimos a vivir a Canarias. Nos contrataron a los dos en un despacho de abogados y por eso dejé la bolsa de jueces. ¿Cómo sale? Espérate, espérate, espérate que vengo. Venga, venga. Esto ya está para... Espérate, espérate. Esto ya está para que le echemos todo, ¿vale? O sea, que eso en un momento... Venga, ahora. Se sella y punto, ¿no? Sí, esto ya está sellado. Entonces, ahora, muy importante. Venga. Muy importante. Venga, tenemos que echar... Espérate que me has dejado con lo de... Espérate, espérate. Espérate, espérate, que estoy dándole vuelta a la reseña. Venga. La zanahoria, el ajo y la cebolla. Hombre, claro, venga, lo echamos. Lo echamos, ¿vale? Vale. Una hojita de laurel. Venga. ¿Vale? Y ahora, un vaso, más o menos así, de aceite. ¿Vale? Vale. A ser posible, bueno. A ser posible, bueno. Este es bueno. Que sabemos cómo está el aceite. Este es bueno. Y ahora, vinagre. Ya se están pasando, ¿eh? Vinagre. Venga. En vez de... O sea, un poquito menos de lo que le hemos echado aceite. Vale. ¿Vale? Espérate que quitemos esto de en medio, que lo vayamos dejando limpito. Un poquito menos de lo que le hemos echado aceite. ¿Vale? Vale. ¿Algo más? Yo creo que ya está. Yo te he pelado los cuatro antes. Ay, el vino. Un poquito de vino. Importante el vino. Importante. Un poquito de vino, ¿vale? Hala. Y ya está. Esto lo vamos a recoger. Mira qué cosa más mona. Y esto ya está. Ha traído ella para la cebolla y para la... Y para todo. Bonísimo. Ya está. Vamos a taparlo. Aquí todo recogido y todo. Perfecto. Mira, ¿has visto? Mira. Mira qué mono. Y ya está. Ya está. Ahora lo tapamos. Espérate, espérate. Antes de que se tape. Mira, mira. Mira qué buen aspecto tiene esto. Vamos a buscar la tapadera para taparla. Aquí está la tapadera. Venga. Ya la ha sacado, compi. Ya está. ¿Ha visto cómo huele? Huele bien. Mira, mira. A ver si la gente le puede hablar en su casa. Mira, mira, mira cómo huele. Estupendamente. ¿Tapado y tapado? Sí, tapado. Venga. Y ahora lo dejamos ahí al siete. Aquí. Al siete se queda. Y ahí está. Al siete. Ya pues venga. Primer plato hecho. ¿Has visto? Qué rápido. Toma. Y ahora pues ya. Esto es lo que me gusta a mí, así con vidilla y con rapidez. Claro. Una cosa. Venga. ¿Nos vamos a Canarias? Nos vamos a Canarias. ¿Y quién lo llama de Canarias? Pues un despacho de abogados. Eso fue muy gracioso. Bernardo estaba trabajando en otro despacho en Sevilla. Lo llaman de un despacho que tiene sede también en Sevilla y sede en Canarias para hacer una entrevista. Y le dicen, ¿pero tú qué quieres, quedarte aquí o irte a Canarias? Y él dice, hombre, yo si contratáis a mi mujer, yo me voy a Canarias. Y dice, tu mujer, mi mujer es opositora, está trabajando de jueza sustituta, no sé qué. Total, que me llamaron y los despachos buscan a mucha gente que ha estado opositando, que no se ha podido sacar las oposiciones. Entonces, bueno, y nos fuimos los dos a Tenerife, los mejores años. ¿A ti cuándo te llega y te dice, niña, que nos vamos a Tenerife? Pues yo le eché de, vamos, pero tú qué dices, pero tú para que te da mi teléfono, pero tú... Como una loca, pero bueno, así es Bernardo, Bernardo te suelta las cosas, yo me siento empatada, pero luego, bueno. Me fui llorando y me vine llorando, de Tenerife. Porque te encantó. ¿Cuánto tiempo estuviste allí? Tres años y medio aproximadamente, allí tuvimos a Paula, nuestra hija mayor. Fueron unos recién casados, nos casamos en el 2007 y nos fuimos en el 2008. O sea que... Muy rápido. Muy rápido. ¿Teníais casa aquí ya vosotros? Sí, teníamos un piso aquí y nada, lo alquilamos y Paula la tuvimos en el 2009, allí. Y la verdad que allí, bueno, gente que es familia. Con la que todavía continúa. Con la que todavía tenemos contacto. Qué importante eso también, ¿no? Sí, con la que todavía tenemos contacto. A mí me costó un poco adaptarme a aquello porque son súper tranquilos. La velocidad. O sea, allí era prisa para ir a la playa, o prisa para... Entonces me hacía mucha gracia. Porque yo soy muy... El ahorita mismo. Sí, llegaba antes de empezar a trabajar y... Disculpe un café, mi niña ahora. Disculpe, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña, que me tengo que ir. Entonces, pero bueno, fueron unos años estupendos. Conocimos a gente maravillosa y la verdad que, bueno, pues nosotros ya llevábamos mucho tiempo. Allí fuimos los dos solos. Y era una experiencia, bueno, pues un poco... Que te da un poco vértigo, ¿no? Porque una cosa así o te une o te desune. Totalmente. Y a nosotros, pues la verdad que yo creo que fue el lazo más grande que hemos tenido, aparte de nuestra segunda hija. El lazo más grande, el estar allí, el estar solo, el buscarte tus habichuelas, como se dice, el decir vamos a tener a otra niña solo. Y el conocerte, o sea, aquí sí o sí nos tenemos a los dos y no hay nada más. Ya está, no hay nada, no tengo ni una prima segunda allí, no tengo a nadie. Ya está, ya está. Sabes, lo que pasa es, bueno, empiezas a conocer gente y al final pues forma parte de tu vida, ¿no? Y tener una niña allí sola... Pues mira, sí, yo no quería porque estábamos solos, pero es verdad que allí pues nos juntábamos con amigos, salía el tema y nos decía vamos a ver. ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Pues no lo sabemos. No sabemos. Pues entonces que va a estar sola ahora, dentro de tres años, por mucha gente que conozca, no va a tener ni a tu madre, no va a tener a tu hermana. Con lo cual cuanto antes la tengas mejor. Y así fue. Y la verdad que hay una persona que cuido a Paula desde pequeñita, que a día de hoy, que se llama Mercedes también, a día de hoy sigue teniendo contacto con mi hija y bueno, por ella... Qué bonito eso. Paula empezó a caminar, Paula empezó a hablar, porque Bernardo y yo estábamos trabajando, yo me pedí una excedencia de media jornada, pero en fin, al final echar la jornada entera en tu casa y bueno, y fue a encontrar, te digo, la verdad que fue a encontrar a esa persona que adoraba a mi hija y que a día de hoy la adora. Mi hija tiene 14 años, no se le pasa un cumpleaños, no se le pasa un... Eso es una suerte para las dos partes, porque es verdad que hay gente que se queda contigo en tu vida. No, no, yo de allí te puedo decir... El respeto, el cariño, el todo. Le puedo decir que la gente que conocí allí forma parte de nuestra vida. ¿Y qué pasó para volver? Bueno, pues mira, nuestros jefes abrieron oficina aquí en Córdoba y bueno, y claro... ¿La carencia? Bernardo quería venirse, su padre estaba, por aquello entonces estaba un poco regular, entonces bueno, pues la verdad que decidimos, como era una oportunidad que ahora o nunca, ¿no? Claro. Y entonces por eso fue por lo que nos vinimos. Abrieron aquí oficina, despacho de abogados y ya empezamos aquí los dos a trabajar. ¿Empaqueta cosas allí para venir? Eso fue una locura. Bueno, que yo te digo una cosa, como me he mudado tantas veces con mis padres... ¡Ya eres una experta! O sea, yo en Córdoba me he mudado todo lo que te he comentado, pero es que en Torros, que no se los veraneamos en Torros, es una urbanización de nueve bloques, ¿vale? Hemos vivido en cinco. ¿Te conoces todos los bloques? ¿Te has hecho? Tú eres maricondo. No, oye, mis padres son así, ahora este... Oye, mira, pues a mi madre le encanta la decoración, lo decora, lo no sé qué, llega al... ¡Ay, pues me gusta! ¡Ah, pues mira, te lo vendo! Ahora me compro otro aquí. Y seis veces o cinco veces la misma urbanización, o sea que yo estoy acostumbrada a mudanza. ¿Sabes? Para ti no es motivo de nada, porque dice que la mudanza y un divorcio está equiparada. Nada, nada, nada. De la estrés que coacciona, tú no. Nada, nada, nada. Vale, bien, bueno, tomen nota, si le hacen falta alguna vez a alguien mudarse... Ya sabes, me parezca más a mí, me parezca más a mí, yo sé, haces cajas perfectamente. De hecho, mis amigas hacen bromas con eso. Con las cargas. O sea que es verdad que podemos llamarte. Sí, sí, sí. Venga, vamos al lío con la empanada. Venga. ¿Qué hay que hacer con la empanada? Un cuchillo. Un cuchillo, ahora mismo. No te vale este, ¿no? No. Porque es para untar el queso filadelfia. No, tiene queso sin punta, entonces. Y bueno, pues ya está lo que te estaba contando. Nos venimos aquí, empezamos aquí y ya pues en el 2012 di a Lua Mercedes. ¿Tú aquí estabas trabajando? Sí, estaba trabajando en el despacho de Montero Aramburo, un abogado. O sea, con los mismos que estabais los dos allí, seguíais trabajando los dos. Sí, sí, sí. ¿Cómo es eso de trabajar con la persona con la que está? Porque se hace poco... Es verdad que Bernardo llevaba... Si paro las cosas... Eso no es tontería, porque no se paran nada. No, no, no. Bueno, al menos... Es que por suerte, hombre, allí en Canarias cada uno llevaba mercantil, yo trabajaba más lo que es tema de derechos civil y penal. Aquí pues sí trabajábamos más juntos, pero bueno, había más gente en el despacho. ¿Cómo lo llevas? Pues unos días bien, otros días mal. Como todo el mundo. Porque otros días te da ganas de... Además era como él era mi jefe, o sea, te mataba por encima mía. Y yo, eso aquí. Allí no. Allí no. Eso. Así que ya está, la verdad que... Que bueno, seguimos aquí, me quedé embarazada de Mercedes. ¿Tú querías tener otra niña? Yo quería, queríamos tener otra niña, sí. Bueno, otra niña, queríamos tener otra niña. Pero tenés otra niña, sí. Lo estoy untando un poco mal, pero bueno, esto es queso Filadelfia. Nada, está, se unta. Se unta, aquí una base. Vamos a quitarlo de aquí, que está calorcito. Y... Está, me quedé embarazada, tuve un aborto antes de Mercedes. Un aborto espontáneo. Eso se lleva a regular. Yo lo pasé mal. Porque, ¿sabes qué pasa? Que además son cosas como que se callan y que se ocultan muchas veces. Yo lo pasé muy mal porque escuchas, pero piensas que nunca te va a pasar a ti. Vaya. Y además, eso, que fue... Que duele. Sí. Que duele. Que eso es que por mucho que te digas, pero no pasa nada. Es que, si no lo has visto, si dices, no, perdona. Pero yo tengo aquí mi ilusión y mi cariño lo tengo aquí puesto. Eso es, sin duda. Y... Mira esto. Además, cómo huele, niña. ¿Tienes algo para moverlo? Sí, claro. ¿Qué quieres para mover? ¿Uno así, uno así? No, el de madera mismo. El de madera. Sí. Venga. Vamos, vale. Venga. ¿No toques eso? ¿Que no le hemos puesto los cacharros? ¿Qué hago? ¿Lo muevo todo entero? Muevelo un poquito y ya está. ¡Uy, qué bien huele! Sabemos cuándo está hecho cuando la zanahoria esté blanda. Vale. ¿Vale? Eso de que tú no sabes cocinar, eso que tú estás inventando, ¿no? Que lo he hecho siete veces. Ah, sí, yo sé cocinar, claro. Pero... Que si no... No sabía qué receta hacer. Y entonces esto me ha parecido muy bueno. Esto es una idea estupenda. ¿Saben qué pasa? Que aquí, cuando la gente entra aquí en nuestra oficina de PTV, aquí en la avenida de Cádiz, se quedan muy sorprendidas porque esto es muy grande. Tenemos una sala al principio, que hay mucha gente que está sentada... Bueno, pues cada vez que cocinamos... Huele. La gente dice una cena más que especular. ¿Qué están? Y se echan hasta puesta. Pues están haciendo esto. Y ahora les han echado... O sea, hasta lo que les vamos echando por paso. Imagínense si huele, si huele bien. Esto es muy básico, ¿eh? Pero... Bueno, bueno. Pero le gusta a todo el mundo. O sea, es como... ¿Qué tiene la empalada? No tiene nada, señores. Pero... Oye, una pregunta. ¿No la pincha? No, ahora después, cuando le ponga la otra base. Ah, vale, vale, vale. La parte de abajo no, la parte de arriba la que se pincha. La parte de abajo no, no, no la pincho. Vale. ¿Y el embarazo de Mercedes cómo fue? Fue... Bueno, después de eso, del aborto previo, me quedé embarazada. Y, en fin, tienes miedo, ¿no? Fue complicado. Fue complicado porque... Tuve varios altibajos, revisión, muchas revisiones médicas. La primera... Ahora ya no me cuesta trabajo hablar, ¿no? Si de ahí hay algo que no puedo hablar, nos cambiamos de conversación. La primera vez, o sea, cuando tenía 12 semanas, pues, va a la revisión, ¿no? Y te dicen que el pliegue nucal está muy elevado, que hay posibilidades... Empiezas a hablarte en chino, en chino mandarín. Y, claro, tú tienes un aborto previo espontáneo, con lo cual te asustas y, bueno, y entonces, pues, te dicen que los médicos lo que te aconsejan y luego, pues, te dicen que te puedes hacer varias pruebas para ver si... Entonces, hay dos pruebas, una biopsia coreal o una amioséntesis, entonces, la biopsia era ya, a las 12 semanas, y la amioséntesis tenía que esperarme a las 16, y yo quería ya, porque lo había pasado muy mal. Entonces, me fui a Málaga, me la hice, eso es coger sangre del bebé, y todo salió bien, todo salió perfecto. ¿No salió nada? No salió nada. Ahora te voy a explicar el por qué, que le doy gracia a Dios, ¿eh? Entonces, no salió nada, con lo cual yo sigo para adelante, ahora empiezan a verle que sí, no sé qué, que sí, no sé qué, me voy a muchos médicos, total, que al final digo, mira, di muchas vueltas, di muchas vueltas, al final, como no salió nada, yo preguntaba si es compatible con la vida, ya está. Decidimos, Bernardo y yo, es una decisión súper respetable, hay que estar en ese momento para decidir. Totalmente, porque ya sabíais que venía con problemas. Ya sabíamos que venía con algo, pero no sabíamos el qué, porque había un médico que te decía, viene con una estenosis pulmonar, luego no había esa estenosis pulmonar, viene con dilatación de ventrículos, luego no eran tantos, había, algunos no le veían los dedos, luego se veían las manos, o sea, fue angustioso, fue angustioso. Vaya embarazo, ¿cómo es compatible todo eso con tu vida normal, con trabajar? Tuve que dejarlo, no, no, lo dejé, sí, porque, vamos, dejé, te quedé, y tuve una baja, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está, decidimos y dijimos, venga, para adelante y ya está. Entonces, bueno, pues en el parto, como ya yo diálogo en Reina Sofía, pues los pediatras estaban pendientes porque hubo un médico de Sevilla en el que se atrevió a hacer un diagnóstico, que de mi hija no lo tiene, ¿vale? Dos diagnósticos, un síndrome de llover es otra cosa que no lo tiene Mercedes, ¿vale? Bueno, total, entonces, te puede venir con insuficiencia respiratoria, la niña nació normal, fea para reventar, nació muy fea, ya te lo digo yo, nació muy fea porque la pobre venía de nalgas y venía súper hinchada, venía súper edematosa, se quedó ingresada para estudios, le hicieron todo tipo de pruebas y bueno, pues había cosas raras, como era orejas raras, ojos raros, entonces un síndrome, yo he aprendido lo que es un síndrome, o sea, un síndrome es cuando hay dos o tres cosas que no son lo normal, que yo eso no lo sabía, entonces ya tiene que si paladar ojival, que si doble úvula, la orejita en forma de copa, eso es un síndrome, luego puede haber alteraciones a nivel cerebral, pero eso es un síndrome y ya está, se quedó para estudio, le hicieron todo tipo de pruebas y todo estaba bien, es verdad que bueno, pues yo veía que no se movía, voy a echarle esto, ¿vale? Sí, claro, te doy permiso, fíjese cómo es, voy a hacer un inciso, ella había separado esta porque eran las lonchas que había dicho, yo digo, anda, se va a quedar una ahí y ella la ha dejado, o sea, mira que me da mucha lástima que me la había comido, que me da una peda. Yo que estoy en ayuno todavía, a ver si pierdo lo de Navidad. Ah, un cajón, seguimos, que... Bueno, ya está, entonces nada, ya está, ya vimos que yo tenía otra niña, veía que no se movía como Paula, ya empezamos con sesiones de rehabilitación. ¿De tan pequeña? Sí, porque yo veía que no se movía, yo podía dejar a mi hija en el cambiador e irme a limpiar toda mi casa, o irme a, yo qué sé, entonces, pero desde que tenía 15, desde que nació, desde que nació. ¿Cómo, Mercedes, cómo, cuál es la conversación en pareja que se tiene después de algo así? Benardo lo tenía más claro, que había nacido así, y yo era, yo me obsesioné buscando en internet la solución al problema de mi hija. Vale. Vale, eso se llama el no aceptar. Bueno, es complicado, ¿eh? Muy complicado, muy complicado. Entonces yo intentaba, ahora le vamos a echar un poquito de tomate, ¿verdad? Perfecto. Que yo intentaba buscar la solución al problema de Mercedes, o sea, yo decía, no, no, esto mañana se levanta y la niña me mira, o la niña mueve una pierna, o la niña, ¿sabes? ¿Todas las mañanas te levantabas con esa? Todas las mañanas, todas las mañanas y me acostaba, yo no sé inglés, pues me he leído todos los artículos que hay en el mundo, ¿sabes? Buscando, no tengo, vamos, no sé inglés, no, no. Sí, sí, no te manejais menos en un inglés técnico. Exacto, pero lo entendía todo perfectamente, de hecho, yo he contactado con médicos en Guatemala, no sé qué, que me han diagnosticado el supuesto síndrome de Mercedes, que aquí en España pues no lo comparten porque es verdad que el síndrome que ellos me dicen no lleva aparejada a una alteración genética como tiene Mercedes, ¿vale? Porque a lo que voy, Mercedes, cuando ya empiezan a derivarme la rehabilitación y a todo, me la derivan también pues a especialistas, ¿no? Neurólogos, claro, la sorpresa del neurólogo es, vamos a ver, vamos a hacerlo un estudio genético, ¿no? Si ya la niña ya cuando estaba yo embarazada le hicieron el, le hicieron la, exacto, y salió todo bien, bueno, vamos a hacerlo, pues es muy difícil que a la primera te salga una alteración genética, ¿eh? ¿Ah, sí? Es complicado, es complicado, la de mi hija dio nada más nacer. ¿Y por qué no había dado en el embarazo? Porque fue sangre mía. Hay un 1% de contaminación materna. ¿Y ese 1%? Era mío. Antes has dicho gracias a Dios. Gracias a Dios, Ana. Porque mira, yo no estoy... No, a lo mejor la decisión hubiese sido distinta. No lo sé. No lo sabes. No lo sé. Ana, yo no estoy a favor... Me encanta que esté hablando con esa tinterina. No estoy a favor... Vamos a ver, no estoy... Pero eso va a ayudar a mucha gente que pueda estar... No estoy... Ya me he pasado de tomate. No estoy a favor de eso, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque una vez que eres madre y además... Pero cuando tiene un aborto previo, espontáneo, en fin, y encima, a lo que voy, la alteración genética que tiene Mercedes es incompatible con la vida. Pero no lo digo yo, lo dicen los médicos y el cha GPT este ahora de inteligencia, tú le dices al cha trisomía parcial del cromosoma para atrás y te dice inviable. O sea, Mercedes es un milagro. Mercedes es un milagro. Tú le dices, o sea, lo último, no dicen, esto ya lo sabe todo. Pues hace poco le preguntamos Bernardo y yo al chap y nos quedamos muertos. Es incompatible con la vida. Claro, ante esa no sabes que lo que hubiera pasado. Incompatible con la vida porque, bueno, no conocen a nivel... No se conocen ninguna trisomía como la de Mercedes, no hay ningún niño... Ella comparte muchas características con síndromes como con otros niños, pero la trisomía no... Esto es especial. Provenzales. Eso. ¿Vale? Venga. Ahora la vamos a tapar. Entonces, ella no comparte, entonces, claro, cuando a mí me dice el neurólogo, Mercedes tiene esto, esto es... Digo, pero si yo tengo hecho, dice, hay un 1% de contaminación materna. Ahora le ponemos la... Y te toca a ti. Y me toca a mí, por eso te digo que gracias a Dios, porque no sé... Bueno, el destino, el destino... No lo sé, Ana, exacto. Para mí, o sea, si mi hija a la mayor fue la mayor alegría, Mercedes es que no ha cambiado la vida como persona. Y eso es complicado, ¿eh? Pero no solamente a mí, sino a todo el mundo que la... Que la rodea. Y ya está. Y a partir de ahí, pues, Ana, ¿qué te digo? Una lucha. ¿Qué hace uno con la composición? Porque además pasa una cosa. Cuando alguien tiene... Yo me vengo abajo y digo, pero esto, ¿cómo puede ser esto? Esto es imposible. ¿Porque a mí? Porque a mí esto es inviable, no sé qué. Lo que pasa es que además de pequeña muchos ingresos, muchas, claro, sin saber, muchas pruebas. Y bueno... Mucho susto. Mucho susto. Hasta que le diagnostican un glaucoma congénito y mi cabeza empieza a hacer un puzzle. Y dices, tú, congénito, congénito. Esto es de nacimiento. O sea, todo lo que tiene mi hija... Tú fíjate. Y empecé a... Y a partir de ese momento empecé a ser más feliz porque yo estaba enfadada con el mundo. Me preguntaba la gente por mi hija y yo pensaba que me preguntaba por... En fin. Enfadada con el mundo. Ana. Empieza a ver las cosas buenas de que la gente se acerca y te pregunta por cariño y no porque ven una niña... Ni por morbo, ni por curiosidad, no. Simplemente por cariño. Entonces yo eso no se lo deseo a nadie. Y a partir de ahí, pues, supera lo que le llaman el duelo, acepta y... Para adelante. Y hasta hoy. ¿Cuánto dura ese proceso? Yo estoy un año. Hay gente a día de hoy que puede tener niños de la edad de mi hija y que no... ¿sabes? Y que no porque... Es complicado. Es complicado. Es verdad que yo puedo decir, tengo la suerte de tener a mi lado Bernardo, mi marido. Que yo no he visto una persona más positiva que ella. Es que cuando me ponga a llorar me dice, ¿qué serie de telenovela has visto? Déjame que llore. Y mi familia. Mi padre, mi madre, mi hermana y bueno, y todos los amigos que nos rodean. ¡Ay, que se me ha quedado pegado! Que nos rodean, que adoran a mi hija y que han estado siempre ahí para todo. Ana, para todo. Es importante esta comunidad, ¿verdad? Eso es muy importante. La comunidad de gente y que... Eso ya se ha parado, pero bueno, ya está. Ya solamente queda pintarla con huevo. De todas maneras lo he vuelto a poner, ¿vale? Pintarla con huevo. Voy a coger un vaso. ¿Ah, con esto te va bien? Sí. Me parece que llego yo a tener un pincel. Espérate. No. Bueno. Un pincel lo tenía en mi casa. ¿Tú sabes lo que hago? ¿Con papel? Con papel. Vale. ¿Pintarla con papel? Sí. Pues lo visto nos vamos a mudar. Vamos a tener otra cocina. ¿Ah, sí? Sí. Me han dicho que más pequeña. Me da un poco de disgusto a mí eso, pero en fin, ya nos adaptaremos. Y... Y... Y ya está. Y entonces, a partir de ahí, pues a mí se me viene el mundo encima, me tenía que incorporar a trabajar, se... Hablo con mi jefe, le digo... Esto es imposible. Esto es imposible. Yo qué voy a hacer, contratar a una persona porque se encargue de mi hija. Entonces, bueno, pues hablé con mi jefe, dejé de trabajar y me dediqué a Mercedes. Tu vida da un cambio brutal. O sea, de tener vida social, de poder traer sal y de no tener ese susto nada más que el normal que se tiene cuando no tienes un hijo. Que estás continuamente asustado, es cierto, pero ahora el susto se multiplica. Sí. ¿Cómo es la convivencia con Bernardo en ese tiempo? Pues mira... ¿Qué pasa con la pareja? ¿Se resiente? Bueno, hay veces que sí, sobre todo por temas médicos, ¿no? Porque como yo estaba obsesionada, y Bernardo esto, Bernardo lo otro, y Mercedes que esto no es así, ¿sabes? Y... Pero bueno, pero al final... Al final, es verdad que es muy fácil... Cuando nos sentamos los dos y hablamos con el corazón, hemos vivido mucho, nos centramos en lo importante. Eso. ¿Sabes? Centrarse en lo importante. Centrarse en lo importante. Y... Estoy pintándola un poco así rara, pero bueno. Bueno, ahora estás pintando con un papel, o sea, que más... Estás haciendo todo lo que puedes. Y... Está fenomenal. Y ya está, y entonces, bueno, pues ya empezamos también a raíz de ahí. Me imagino que con toda esa investigación que hacéis de forma particular... Claro, investigación, es que te das cuenta que hay muchísimas familias como nosotros, ¿vale? Que no tienen... Que no tienen... De desamparo total. De desamparo, que no tienen ni idea, porque es que yo siempre digo, ojalá, el día que nació Mercedes, alguien hubiese estado en la puerta de la UCI y me hubiese dicho, esto es muy duro. Pero... Pero tienes esto, 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 esto y esto. Entonces, te das cuenta que hay muchísimas familias perdidas como nosotros, que conoces tratamientos de rehabilitación por los padres, médicos, especialistas de padres, unos de... Os vais poniendo en contacto unos con otros. Unos con otros. Y os vais contando a cosas. Claro. Y entonces, pues, mira lo que hago yo. Ella lo raya. Yo lo rayo, no lo pienso. Ella no lo agujerea. No. Lo raya. Normalmente me sale bien. Ya me lo ves. Pues lo está haciendo estupendamente. Ya, qué bonito. Rayao queda. Ala. Ya. ¿Otra cosa más para copiar? Ya está. Muy bien. Y ahora vamos a coger un papel de horno, porque esos son muy chicos. Vale. Que yo también me lo he traído. ¿Qué hacemos con ella? Eso, cuadriculada. Así, así. Así lo tiene todo organizado. Vamos, vamos. Lo has organizado. Niña, tenemos que haberlo puesto ahora. Qué matela. Bueno, pero algo, un trapo. Espera, espera. Dame un trapo. Sí, 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 sí. Espérate. Esto, esto. Claro, el guante maravilloso. Pero con uno nada más. Sí. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. No pasa nada. ¿Te la pongo encima? Venga, ponla. ¿Pero con el papel este? Sí, claro. Eso. A ver si ahora la vamos a liar. Y no nos va a salir. Qué pesa ahora, ¿eh? Venga. Venga, ponla corriendo. Coño, venga. ¿Te estás quemando? Ya. Ala. Ya está. Ala. Ahí, tal como está. Sí. Sí. ¿Así? Vale. Dile a la gente en qué temperatura y en qué queja. Pues yo lo suelo poner abajo y arriba y a unos 200, 210. Y vas calculando, vas abriendo y en función de qué se está poniendo. Yo no sé si son 20 minutos, 15, que no lo sé. Ahora lo iremos viendo. Ahora lo iremos viendo. No pasa nada. Ahora lo vamos viendo. Mercedes, cuando decidís que esto hay que darle otra forma. Que ya no es que los padres me cuenten, que yo cuente, que me ponga... Si no, a esto hay que darle alguna forma porque si no se pierde lo que aprendéis cada uno por vuestra cuenta y hay que canalizarlo todo. Pues mira, cuando empezamos a ver que, bueno, la niña pues va teniendo sus pequeños avances. Sus logros. Sus logros. A los seis meses o a los ocho meses llega la línea media, coge la línea media, que coge ellas así, eso le llamamos la línea media para los bebés, ¿no? El tener el centro de las cosas. Haciendo una terapia que se llama boita, vemos avances y decimos, esto lo tenemos que compartir. Y tenemos que compartir lo que nosotros estamos descubriendo y además tenemos que compartir la experiencia de estos niños. Que la gente no los vea por la calle y diga, pobrecito. Pierda el miedo. Pierda el miedo a hacer caso. Pierda el apuro a coger y decir, ¿por qué no puedo yo integrar? Yo eso lo pasaba mal. Cuando yo iba con mis dos niñas y a lo mejor se acercaba a alguien y a mi hija la mayor, ¡qué bonita! Y a Mercedes pues o no le decían nada o si le decían algo, ella su reacción era hacer así y aprendí, porque me lo enseñaron los terapeutas, que si hace así tú tienes que seguir hablándole porque llega un momento en que empieza a tener contacto visual. Y cuando empieza a tener contacto visual, ya no lo pierde. Vale. Pero eso hay que explicarlo, hay que contarlo. Claro, eso. Para eso están los profesionales. Claro. Para eso están los profesionales que enseñan a los papás, que trabajan con los niños. Entonces empieza a descubrir un mundo. Y dices tú, pues esto... Y empieza Bernardo con el blog de la fundación. Empieza a escribir. ¿Por qué mía o qué hago? Explícaselo a la gente, porque eso es muy bonito. Sí, mía o qué hago. Pues mira, mía o qué hago me imagino, mía o qué hago, que muchos de los niños, de la gente que esté viendo el programa, pues su hijo se lo habrán dicho. O sea, mamá, ¿mía o qué hago? Paula de pequeña no sabía decir mira lo que hago. Y era mamá, ¿mía o qué hago? ¿Mía o qué hago? Entonces nos pareció una frase tan bonita. Y que pensamos que el día que Mercedes pudiera decirla, pues que sería, bueno, pues como un avance súper importante. De hecho, ya va diciéndola, ¿eh? Ya va diciéndola. Ya va diciendo cosas. Ya va diciendo cosas. Sí, va cogiendo cosas. Ellos tienen además que los van poniendo todos los logros que hace Mercedes, todas esas metas que se ponen, que son metas día a diario, ¿eh? Mediadiario. Yo lo pongo todo. Yo no se piensa en mañana y pasado, es hoy. Yo lo pongo todo en mi estado, lo cuelgo. Ella tiene un Instagram con su psicóloga, tiene un Instagram con Ozameme y lo colgamos todo porque es que, de verdad, es que da alegría y la gente que vea que trabajando, se pueden conseguir cosas con estos niños. A lo mejor mi hija el día de mañana, no lo sé, no va a ser completamente autónoma, probablemente, pero no le voy a poner yo la limitación, ¿sabes? Por eso hace falta, yo creo que el tema de la asociación era muy necesaria y además demuestra generosidad por vuestra parte porque es tiempo, es esfuerzo y es un montón de cosas que ahora también las vamos a decir. Pero hay una cosa importante, hay mucha gente que no sabe cómo llegar a esos recursos, lo primero, porque se sienten totalmente apabullados, empezando por las palabras que te tienes a las que enfrentar, que eso ya te desarma y luego además por recursos económicos. Ojito con eso. Eso también fue una de las cosas que nos hizo poner en marcha la fundación porque, bueno, yo tuve que dejar de trabajar, pero los gastos incrementaron. Al revés. Por merced, entonces, pues tienes varias ayudas de necesidades económicas, pero por renta queda afuera. Entonces, bueno, pues dijimos, vamos a poner en marcha, vimos la acogida que tuvo el blog, que fue espectacular y dijimos, bueno, pues vamos a poner en marcha una fundación, necesitamos recaudar 30.000 euros, que lo recaudamos en un año y a partir de ahí, esos 30.000 euros están depositados, a partir de ahí todo lo que salga, pues para ayudar a familias con problemas de desarrollo infantil. Y a día de hoy, hombre, son nueve años y hemos repartido 400.000 euros. Casi nada. Todo a base de ventas de merchandising, las pulseritas de gafas que hemos estado haciendo millones de personas, carreras solidarias, tanto aquí como en Oviedo, que está en la otra parte de la fundación, eventos, donativos de empresas, todo financiación privada, Ana. Eso es una cosa que, bueno. Hay que agradecer mucho, es verdad que siempre decimos que Córdoba es muy solidaria, yo lo constato continuamente porque es rara la semana que no hay una venta y la gente pude. Todo financiación privada, de hecho ahora tenemos un torneo de pádel, Córdoba es solidaria el 5, 5, 6 y 7 de abril. Perfecto. En Califa Padel, ¿vale? Hay que apuntarse. Hay que apuntarse, va a haber muy buenos premios, el año pasado ya hicimos uno y recaudamos 10.000 euros. O sea, está muy bien. Y dimos premios muy buenos porque es verdad que, bueno, pues las empresas nos dan regalos, en fin, hay cenas, de todo, va a haber de todo. Y entonces, bueno, pues con muchas ganas, es verdad que yo sola no lo puedo hacer. O sea, pues hay muchísimos amigos nuestros que tanto la fiesta de la Fundación como esto están detrás porque es inviable. Pero es que no es que están detrás, no. Están delante, al lado, están por todos los sitios porque sois uno. O sea, ir a cualquier cosa, cualquier convocatoria que tengáis y de repente ver un montón de gente que está colaborando con una sorpresa, ahora ya pasándoselo estupendamente, pero además echando una mano. Bueno, tú nunca has estado, o sea, no llevas siempre... Mira. Qué buena pinta. Mira, mira, mira por aquí, se ve, se ve. Esto va subiendo de color, de intensidad y de todo. Seguimos, lo dejamos un poquito más, ¿no? Un poquito más, sí, vamos. ¿Quieres bajarlo de intensidad o no? Al revés, ¿no? Vale, vale, perfecto. ¿No has estado siempre al frente de la asociación? No, no. ¿Era Bernardo el que estaba? Era Bernardo, yo siempre he estado detrás. Porque... Sigo con la misma que tus amigas, delante, detrás. No, o sea, siempre detrás porque es verdad que todo lo que es el mechandansi, todo lo que es el hablar con familia, porque la fundación principalmente son tres pilares en los que se apoya. El económico es el más importante porque los niños necesitan su terapia y para ello hay que pagarla. Ayudas a familias en asesoramiento personal, médico, con las administraciones, porque es que es verdad, es que todo es un lío, es que todo es un lío, o sea, es que son muchas cosas y entonces, bueno, pues al final, pues yo ya que llevo ya un recorrido, pues a mí me agrada muchísimo y me enorgullece y estoy súper... Es mi terapia personal, ¿sabes? Mi terapia personal. Es que estás haciendo algo. Sí, mi terapia personal. Y entonces, bueno, pues yo muy contenta, entonces yo siempre estaba así, lo que pasa que, bueno, ya Bernardo ahí en una de las fiestas, pues soltó que... Sí, es verdad. Ahí lleva, sin haberme lo consultado. ¿Tú no lo sabías? Yo no. No lo sabía. Yo pensaba que sí, que no lo sabía. No sabía, ni idea. Que a partir de hoy yo no voy a ser presidente, iba a ser Mercedes. Y digo, vale, bueno, la verdad que yo soy más tímida, yo soy sociable. Un año, un año detrás de ella, ¿eh? Para que viniera aquí. Sí, yo soy, a ver, soy sociable y soy, pero... Mucho, muchísimo. En círculo... Vale, vale. Pero cada uno tiene su carácter, tiene su forma. Pero lo que sí es cierto es que hace falta alguien, como bien tú estás diciendo, que canalice todo lo que sabes, todo lo que sabéis los dos, hasta dónde habéis llegado y qué es lo que podéis hacer. Porque claro, ante una familia que tenga un problema y se sienta totalmente desemparada, si sabe que hay alguien que ya ha hecho ese recorrido, pues dice, oye, que esta familia... Dos minutos le queda. Vale. Oye, ¿dónde las vamos a poner? Ay, pues, ¿qué ves? Eso no me he traído, André. Ay, pues eso. Pero bueno, a lo mejor en el plato. ¿Aquí nos puede caber? No. ¿Se va a salir? Pues aquí. En la tabla. Venga, vamos a dejarla preparadita. Venga, la dejamos preparada. Para que después se quede bonito. Venga. Y el plato, y este plato lo dejamos para el pollo en escabeto. Venga, eso. O aquí, no, aquí mejor. Donde tú quieras. Vale. Este lo vamos a quitar de aquí. Que sí, que la fundación, la verdad que muy contentos, porque mira, además tuvimos un año muy malo, que fue el año del confinamiento. Y seguían, o sea, no podían ir a hacer ningún tipo de evento ni de nada, pero la necesidad ya seguían. Ojito con eso. Eso no se para. No, no, eso seguía. Eso no se para. Claro. Pero bueno, el año pasado fue muy buen año, porque recuperamos las ayudas trimestrales que le damos a familia. Nosotros sacamos cada tres meses una bolsa de ayuda. ¿Qué tiene que hacer la familia? Pues mira, tienen que hacer la familia, presentar las facturas de los tres meses correspondientes al trimestre cuya bolsa sacamos, un certificado de la discapacidad del niño y echarlo en la bolsa, en la página de la fundación. Ya está, con su número de cuenta y ya está. Si cumple eso, o sea, si entra dentro, esto es a nivel nacional, siempre hemos dado 50 ayudas, ¿vale? Porque nosotros repartimos en función, que hay 10.000 euros, pues a 300 por familia. A las necesidades que hay. Este año último hemos repartido a 70 familias. Ahora hemos cerrado la bolsa del cuarto trimestre del 2023 y se ha cubierto prácticamente, vamos, de completo, eso a nivel nacional, ¿eh? Mucha gente de... Yo te iba a decir, porque no son las de Córdoba. No, 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 de Oviedo, de Barcelona, de Madrid, de toda España, de toda España. ¿Cuántos niños en Córdoba hay en una situación así tan extrema? Muchos niños. Muchos niños. Muchos niños, porque además, y con distintas patologías, esto que te está ahogando, ¿no? Un poquito, sí, pero ¿sabes lo que es? A cebolla. Ah, amiga, me voy a decir, si no la traigo. ¿Cómo no la vas a traer? Si es que era necesario la cebolla, además, a mí que me encanta, pues mira tú por dónde, me causa el olor, que además me encanta también. Esto ya le queda poco. ¿Eso le queda nada? Sí. Bueno, pues en la próxima cocina vamos a tener extracto. Ah, eso. O sea, que ya subiendo a nivel. ¡Que se nos quema! ¡Que se nos quema! ¡Que se nos quema! ¡Ay, Dios mío, de mi alma! ¡Que se nos quema! ¡Espérate, espérate! ¡No me lo puedo creer! ¡Espérate, espérate, espérate! Por la casquera. ¡Ay! Voy a coger yo esto para ponerlo encima de la tabla, ¿te parece? Y tú te llevas eso. Espérate. Ah, venga, sí. Lo dejamos abierto. Venga. Espera, ¿eh? Mira, cuando tú digas. Una. No, se va a romper. No, pero... Se rompe el papel. Que no, mira, qué fácil, anda. ¿Sí? Ay, mira, yo por qué no quería estropeártelo. Ahora. Se ha quemado un poquito, pero eso no puedo. Ha sido muy poquito. ¡Que se ha quemado! ¡Que mala sombra, ¿no? No, no, no. Esto va a estar buenísimo, ¿qué te lo digo yo? Esto va a estar buenísimo. Porque además, mira, este aquí. Lo vamos a poner por aquí. Espera, espera, que se está. A ver. Así. Y eso, ya puedes estar mirando eso, ¿eh? Sí, esto ya está. ¿Tú querías ponerlo aquí? No, ahí en el... Ah, bueno, donde quieras. Me da igual. No, no, dilo tú. Ahí va a caber. Bueno, podemos hacer una cosa. Prepara un plato ahí. Como si fuera para uno, ¿no? Y así hacemos la presentación. ¿Qué es lo mejor de tu vida, Mercedes? Si es que hay... Bueno, espérate, que te voy a terminar de contar. Venga, termíname de contar. No, ya. Ya que se me olvidaba a mí lo de la fundación. Que eso, que este año muy bien, de hecho, nunca habíamos dado ayuda a otros colectivos que no fueran niños, o sea, a otras... Sí. Y este año, 2023, pues, no ha ido tan bien. Coge con el guante, que no tenemos puesto los de este. Que tuvimos un sobrante a final de año y entonces, bueno, pues, dimos una ayuda económica a la Asociación de Atómicos, que me encanta, me encanta, me encanta. Me han enamorado los partidos que he ido a verlos, me encanta lo que hacen. Y Autismo Córdoba, que también está haciendo un proyecto muy bonito. Hay que ver la cantidad de gente que ayuda. A... Toma. A... Ah, se me ha olvidado. A Copín. Vale. Que también, es que es maravilloso. Yo, de verdad, que de allí cuando fui salí súper emocionada de lo que hacen con los chavales y... Y a otra asociación de Rute también. Y la verdad que muy contenta, porque lo van a invertir en... O sea, que no hay un solo euro que se quede sin aprovechar. No. No. Te lo quito, te lo quito. No hay un solo euro que se quede sin aprovechar. O sea, de hecho, te digo, había un sobrante y hemos dado eso. Y decidiste que había que darlo. Sí, porque los atómicos necesitan sillas de ruedas, valen muy caras. Y, en fin, sí es verdad que todo va dirigido a lo que es la fundación. A ayudar a niños con problemas de desarrollo. A la necesidad real de lo que hay. Exacto. Ya está, aquí no hay más. Y... Y ya está, y eso. Y ahora este año, pues, a recaudar más. O sea, todo el mundo que quiera hacer donaciones, trabajar su responsabilidad social corporativa de empresa... Además, hay una cosa... Al ser fundación... Es que se pueden dar, después tienes tu certificado de donación. O sea, que eso, que no tenga problema nadie, que tiene su de grabación después. Exacto. Es verdad que aquí todavía está poca, pero sí. Estamos abiertos, es verdad que tenemos ya bastantes, vamos, bastantes patrocinadores. La antigua Plastinbases, no me sale el nombre. PV, ¿no? No. Bueno, SPV. Sí. Y hay mucha gente que está detrás y que colabora y que ayuda y que está siempre al quite. Hace falta, desde luego. Bueno, gente que recoja toda esa necesidad de las canalices y haga asociaciones como esta, pero luego también hace falta gente detrás que echen una mano y que digan, oye, que estamos aquí, que podemos ayudar. Esto se ha quedado estupendo. Vamos a ver si está bueno. Hombre, esto tiene que estar bueno, sí o sí, sí o sí. Bueno, pues resulta que tenemos dos platos. ¿Y una amparada que más? ¿Y una amparada que más? Madre mía. Un poquillo que más, no más, que más del tono está. Hombre, eso, pero esto no, esto no, que no, va a estar buenísima, que además la vamos a probar ahora, va a estar todo exquisito. Te decía, Mercedes, ¿qué es lo que te hace a ti feliz? ¿Qué es lo que hace tu vida que gire y que siga con ese ritmo? Mi familia, mi hija, las dos, pero Mercedes te pone las pilas. Paula tiene una cosa especial, pero es que Mercedes te pone las pilas. Una niña que ha pasado por mucho y que jamás se le cae la sonrisa de la boca. Hace muy poquito tuve que ir al hospital también, por un problema que tuve, sin embargo... Y ella, ella, es que nos pone las pilas y es agotador, porque verás, no todo es... Aquí no vamos a hablar de que todo está chipirulis, que no. Pero te pone las pilas y yo mi familia, mi familia, que mi familia esté bien, que mi familia esté feliz, que... y eso es lo que a mí... he vuelto a trabajar. ¿Estás trabajando otra vez? Estoy trabajando otra vez, sí, la verdad es que me ha caído del cielo. Sinceramente estoy súper contenta, gestiono una finca para eventos. Ella dice, he vuelto a trabajar, porque ella no contaba con que estaba trabajando en su casa. Bueno, 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 bueno. Bueno, pero la verdad que... Estás trabajando fuera de tu casa. Estoy trabajando fuera, además me permite compatibilizar completamente con mi familia, porque... Hay conciliación familia. Hay conciliación, gestiono una finca para eventos, con lo cual es mucha llamada de teléfono, visita a fines de semana que me cubre Bernardo, con lo cual estoy encantada. Tenéis un horario, o sea, eso que ven de esta cuadratura que tiene ella, hasta de las circunferencias, como se suele decir, es porque su vida necesita de estar todo perfectamente organizado. Tenéis unos horarios, tenéis unos sitios, y es que tiene que estar todo, porque si no, algo que se mueva, el puzzle se va a hacer puñata. Todo me lo tengo que... o sea, ven de ellos vamos muy cuadrados por eso, porque... Sobre todo por Mercedes. ¿Cómo te ves cuando sea grande? Uf, me da un poco de... Yo vivo el día a día. Ya está. No, porque me da vértigo. Me da vértigo... Me da vértigo pensar. Cualquier cosa. Entonces... ¿Es hoy? Es hoy. Sí. ¿Y ahora? ¿Hoy y ahora? Es hoy y ahora. Además, yo, mi familia, mis amigos lo saben, vamos a quedar, yo digo, si llega el sábado todos estamos bien, nos vamos donde queráis, hacemos lo que queráis, pero... Yo organizar no... Porque a mí personalmente... Pues ya te ha enseñado que eso no vale. A mí personalmente me da un poco vértigo, entonces yo prefiero disfrutar el momento, y ya conforme vayan llegando las cosas, pues... ¿Se va haciendo? Se va haciendo. Mercedes, un último apunte, vamos a darle un rayito de esperanza, porque hay gente que además está en situación como la vuestra, incluso peor, mucha gente está en situación peor. Es posible recibir ayuda, ya lo ven que sí, a través de ello, también hay muchísimas asociaciones que están colaborando y haciendo que la vida se ponga un poquito mejor. ¿Es posible recuperar algo de tu vida, la tuya? Sí. Sí, es posible. Es posible. Vamos, no, al 100%, porque bueno, al que le guste viajar, Bernardo y yo llevamos sin viajar desde que tuvimos a Mercedes, o sea, porque... Pero no por nada, sino porque es un poco... El problema lo tengo yo. El pánico a irte... A que pase algo y no tenga yo, ¿sabes? O sea, se puede recuperar perfectamente. Lo que pasa que, bueno, ya cada uno a lo que le llame recuperar. Yo no he vuelto a lo que teníamos antes, cuando vivíamos en Tenerife, que era dos días, bueno, pues salía, entraba, pero es que a mí no me hace falta ahora. Eso es lo que pasa. Entonces, las prioridades, te digo, estar rodeada de gente que te quiera a ti, pero es que sobre todo, que es que adora a la persona que más tienes que proteger, para mí eso, para mí eso es todo. Bueno, pues para ella eso es todo, y para mí lo que es todo es que nos sigan acompañando cada miércoles aquí con invitadas como esta. O sea, un año me ha costado que venga para que ahora llegue y me queme la empanada, pero por fin. Por favor, qué vergüenza, madre mía, de mi alma. ¡Qué una broma! Dije, qué bueno, que me van a seguir pidiendo las empanadas, porque me van a decir, si se me quema y si no sé qué. O sea, estás castigada perenne a hacer empanadas. A hacer las empanadas, pero bueno, nada, yo encantada de estar aquí. Seguro que encantada. Oye, mil gracias por venir. Ha sido un rato súper rápido, se pasa muy, muy rápido. Yo a ella la conozco de verla en esos eventos y en todas esas historias que hace, y les puedo asegurar que esa sonrisa que tiene no se le va en ningún momento. Exacto, eso ya es un premio. Mil gracias, de verdad, por enseñarnos ese trocito de tu vida que muchas veces no acaba uno de contar y que solamente está enseñando eso, esta cara y este trabajo, pero que después de atrás pues tiene mucho. Nada, yo encantada, la verdad, se me ha pasado súper rápido. Te esperas la próxima con una empanada. Con una empanada, mañana te traigo una empanada yo. Pero tú estás seguido por, te he dicho, dos minutos y lo hemos puesto. Y a dos minutos se nos ha alargado y al volvernos ya está. Bueno, esto es lo que tiene en la cocina, no pasa absolutamente nada porque seguro que ahora cuando nos aprobemos esto, exquisito. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra mesa y mantel. Estoy segura de que han pasado tan buen rato como yo. Nos vemos en el siguiente, no me falles. No. Y ahora pita eso. Ahora pita eso. Y yo te he traído una cosita. ¿Qué me has traído? Pues mira. Espérate que la tengo aquí. Un regalo. Una pulserita de la Fundación de Plata. Porque mi amiga no se merece una de tela, se merece una de plata. Después de un año. ¿Eh? Anda que no. La gafita, la gafita. Venga, pónmela. ¿Eh? Anda que no. Las vendemos. Con esto recaudamos. Hay que venderla, ¿eh? Hay que comprarla. Qué tonta. Ahora llora ahora y no llora con la cebolla. Espérate. Tú me dices si la quieres más fuerte. Mira qué mona. Esta aquí ahora me la quito. Sí, y en mi móvil tengo otra cosa también del padre Miguel. Me parece que todas las personas que hacéis cosas para los demás es fantástico y estupendo. Mil gracias. De verdad. Dame un abrazo. Gracias, Marcela. Muchas gracias. A ti. Adiós ahora, ¿eh? Adiós. Venga, y esto es para ella. Que es de tela. Que son monísimas. Que son monísimas. Que son monísimas. Claro que sí. Hasta ahora. Que son monísimas. supermercados piedra y el guiso patrocinan mesa y mantel